Entonces ahorita vamos a ver el movimiento manual de lo que será el robot En este caso en el teclado de 1 a 5 son movimientos de avance Y las teclas Q, W, E, R, T son de retroceso Entonces ahorita vamos a probar un avance Ahora vamos a probar el retroceso que es la Q Y vamos a prácticamente ver que tenemos que llegar al sensor número 2 de la banda transportadora El sensor número 2 pues es el que está más cercano a nosotros Entonces voy a cortar el video y vamos a mostrar posteriormente lo que sería el movimiento de nuestro robot Entonces como pueden ver nuestro movimiento número 1 que es 1 y Q Es para avanzar o retroceder la base de nuestro robot Entonces ahí podemos observar que está avanzando y se mueve totalmente Ese es el eslabón de la base Vamos a regresarlo Vamos a regresarlo un poco más Vamos a tratar de llegar a lo que sería el sensor número 2 Luego el siguiente movimiento es el segundo eslabón Que es básicamente el que está unido a la base De hecho se puede observar ahí Y vamos a ver Ahí es hacia arriba Y aquí es hacia abajo Entonces vamos a bajarlo Entonces vamos a bajarlo Entonces vamos a bajarlo Muy bien Y de hecho como pueden ver Ya no hay que hacer otro movimiento de los eslabones superiores Entonces lo que vamos a hacer es volver a regresar lo que sería la base Para colocarlo lo más próximo a nuestro sensor número 2 Vamos a regresarlo un poco Y ahí podemos observar que al menos ya está cerca el sensor número 2 Ya no lo es pero como soy un poco perfeccionista Pero trato de hacerlo mejor Vamos a tratar de que esté el mucho más cercano posible Y también arreglar lo que sería la parte de la pinza y vamos a ver lo de la pinza que el 5 debe rotar, como pueden observar ahí va a rotar, va a girar, vamos a regresarla un poco y vamos a abrir la pinza, ah no, la pinza creo que no se muere, ah no, vamos a abrir entrar, bueno creo que la pinza no abre y cierra, solamente gira, pero al menos vamos a levantarnos y vamos a ver, entonces como pueden ver, básicamente ya llegó el sensor, vamos a tratar de acercarlo muy corto, pero no se, a veces si no asustan o no se puede hacer un poco, pero no se si es un poco, pero no se puede hacer las cuentas, entonces a veces se puede hacer un poco de No, 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 no. entonces básicamente ahí ya está mucho más cercano y prácticamente lo vamos a ver entonces prácticamente ahí está más cercano a nuestro sensor no hay que acercarlo más porque pues hay que checar bien el área de trabajo de nuestro brazo robot y no puede ser, son problemas que se pueden llegar a tener entonces hay que tener mucho, mucho en cuenta de no tener obstruido el área de trabajo de nuestro brazo robot entonces esto prácticamente sería la práctica 3